Ok amigas, ahora le va a tocar el turno a la vareta en relieve, este punto es muy importante que sepamos hacerlo ya que se va a utilizar para terminaciones de gorras, inicios de guantes, es un punto resorte que sirve para que nuestros égidos no se nos hagan aguados a la hora de ponérnoslos, sobre todo los que son de quitar y poner. Entonces vamos a hacer lo siguiente, subimos con nuestras 3 cadenas de altura recordando que las varetas llevan 3 cadenas y ahora fíjense muy bien, aquí tenemos ya una línea de varetas, vamos a tomar lazada y vamos a meter el gancho así, por delante de la vareta, vamos a jalar, y hacemos ya la vareta normal, esta se llama vareta de frente, ahora vamos a hacerla por detrás, cargamos y vamos a meter el gancho al revés, por atrás, igual, pasamos y pasamos, el chiste de esto es saber enganchar por donde nos toque, aquí vamos a cargar, metemos y hacemos la vareta, una vez ya encajado, ya es hacer la vareta normal como ya sabemos, aquí toca por detrás, ok, aquí lo vamos a hacer por delante y luego por detrás, este punto se le conoce también como punto resorte, cuando ustedes vean en un proyecto, hacer 3 vueltas, 4 vueltas de punto resorte, de esto estamos hablando, les digo que esto se utiliza para cuellos, para gorros, para guantes, a ver, aquí está, entonces ahora nos toca por detrás, salamos, hacemos nuestra vareta normal como ya expliqué en el video anterior, entonces pasamos por delante y vareta, cargamos, pasamos por detrás y vareta, por delante y por detrás, por delante, por delante, aquí como ya se nos terminó, solamente lo enganchamos y hacemos nuestra vareta normal, ok, ahora subimos con tres cadenas nuevamente, giramos el tejido y aquí se va a ver, aquí se ve clarito, esta nos toca por detrás, porque si se fijan, esta parte se ve como gordita y esta parte se ve lisa, entonces la vamos a tomar por detrás, entonces la vamos a tomar por detrás, porque es lo que toca, por detrás, y ahora vamos a la de frente, que es así, 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 y así, otra vez, por detrás, de frente, la misma vareta les va diciendo como, porque se ve la parte gordita, aquí, aquí, y la de atrás se ve hundida, entonces toca por detrás, toca por detrás, toca por delante, toca por detrás, toca por delante, al principio quizá les cueste un poco de trabajo, pero es cosa de práctica, practicar y no desesperarse, como en todas las cosas de la vida, siempre lo primero, cuesta un poco de trabajo, pero ya practicándolo, verán, que es la cosa más fácil del mundo, y aquí terminamos con la vareta normal, ahora les voy a mostrar, a la hora de hacer este tejido, ustedes verán, que se ve como más grueso, que si hicieran una vareta normal, como las que hicimos anteriormente, aquí las tenemos, es liso, y esto es gordito con textura, así queda, es el punto resorte, los invito a que lo practiquen, y me cuenten como les fue, o quedan más.